Hola, soy Ana, y hoy guatemaltecos van a probar comida ucraniana. Hola, ucrachilleros, hoy tengo tres invitados muy especiales, Luis, Michelle y Daniel, y pues son hermanos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis, pues hoy vamos a probar comida ucraniana. Hola, soy Michelle, y estoy muy contenta de probar hoy comida ucraniana también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, y hoy estamos un poquito asustados y preocupados de lo diferente que es la comida, pero estamos entusiasmados de estar aquí con Anita. Gracias, gracias por venir. Entonces, tengo un par de preguntas. ¿Han probado comida ucraniana? Yo no, nunca. Yo sí. Yo probé algunos platos en Ucrania, pero pues creo que algunos de los que están hoy no los había probado. ¿Pero qué expectativas tienen? Creo que la combinación de los sabores a veces es un poquito diferente, entonces estamos con el pendiente de cómo va a ser eso. Sí, yo creo que lo único, lo más cercano que habíamos probado es la ensalada rusa, que no es la verdadera ensalada rusa. Hoy vamos a probar la ensalada rusa verdadera. Genial. Eso es lo más cercano que tengo, entonces no sé qué pueda suceder. Pues si tenían algunas citas ya las pueden cancelar porque tiene mucho ajo y cebolla. Híjole. Ayer y hoy estuve cocinando y hoy vamos a probar platillos muy, muy típicos ucranianos y también platillos que son solo muy populares en Ucrania. Así que vamos a empezar con la comida más típica de Ucrania que se llama borscht. Entonces borscht se come con pampusqui, se llaman pampusqui, es pan con ajo y también con crema agria, pero pues no sé si quieren probarlo sin y después agregar un poco de crema agria. Buen provecho. Se ve como más o menos el caldo de res que nosotros tenemos en Guatemala. Sí, algo así, pero tiene remolacha, es el ingrediente más importante de borscht. Yo estoy fascinado. Está muy rico. Está muy rico. Sí. Está muy rico. ¿Cómo se llama? Pampusca. Pampusca. ¿Y esto cómo se llama? Borscht. Borscht. Muy bien. Ahora vamos a probar con la salsa. Ah, sí, sí, con crema agria. Crema agria. ¿Al caldo es? Sí, sí, ajá. Sí. ¿Y el pan? Yo se lo voy a poner al pan. Sí. ¿Qué contiene la salsa o ya existe la salsa? No, ya existe, es solo como crema pura, pero más agria. Creo que no es muy común comer crema agria aquí. Sí. La encontramos solo en un supermercado. No había escuchado, de hecho, de la crema. Aquí sí ya empieza a cambiar un poquito. Y ya cambia la sensación. Sí, la crema agria es algo también muy típico. Siempre la añadimos. Casi en todas las comidas hoy la pueden añadir. Puedo poner tres cucharas. Está muy buena. Creo que son combinaciones que aquí nunca las hemos hecho, pero tiene sentido. Tal vez solo que nunca se nos habían ocurrido, creo yo. Es que así en sí el borscht, al menos para mí, es un poquito como plano. Pero ya cuando le agrego la crema y con el... Pampuska. Pampuska. De estos voy a hacer ya unos cuatro para llevar. Está bueno. Está rico. Solo voy a probar uno un poquitito más para terminarlo y convencer que me gustó. De cero a diez le pongo... Pero no tienes que quedar bien conmigo. No, nada bueno. No, un siete le doy. ¿Y tú, Michelle? Yo le doy un ocho. Le podría dar más, pero probablemente me guste más alguna cosa, entonces me reservo. Porque todavía estamos empezando, creo. Podemos hacer de último los puntos. ¿Y tú, Luis? Un ocho también. Les olvidé mencionar que en Ucrania lo tradicional es de masa de trigo, así que casi todas las cosas hoy van a ser de masa de trigo. Entonces ahora vamos a probar comida que se llama vareniki. Estos son rellenos de papa y cebolla frita y siempre lo comemos con también crema agria, un poco de cebolla frita encima y también con salo que es grasa de cerdo, pero aquí no hay la que necesito, así que hay tocino. Para mí fue bien complicado el probar todos los platos, los que he probado, porque yo no soy fan de la harina de trigo para nada. Entonces al fin me fui acostumbrando a... y este es uno de mis favoritos, entonces. Ya están un poco fríos, pero... Con crema, o sea, ¿qué le puedo poner ahorita crema? Ajá, sí, encima. Ya, ensucié aquí como buen chapín. ¿Cómo explicarlo? Es raro. Es como... es un sabor que nunca has sentido antes. Está bien, pero es como una canción que hay que escuchar tres veces para saber si te gusta o no. Creo que soy fan de la crema agria. La crema está muy buena. Qué rica. Tiene mucho sentido con crema. Sin crema creo que es como un poquito plano el sabor. Entonces, ¿cuáles son sus puntos? Con crema le doy un 8.5. Con crema, me gustó bastante. Sin crema tal vez un 7. Yo con crema le doy un 9. Y sin crema le doy un 5. Sí, son sabores muy raros para ustedes. Es que el sabor es muy suave, muy aceptable. Como que me puedo comer muchos sin ningún problema y ser feliz. Sí, yo creo que es una ventaja. Yo también le doy un 6 tal vez sin la crema y un 9 con la crema. Ahora vamos a probar pirajquí. También son de masa de trigo, pero esta vez con levadura y fritos. Y son rellenos con papa y cebolla también. Los hice ayer, así que no están tan crujientes. Tienen que ser crujientes. Cuando llegue a la mitad, entonces voy a saber si me preocupa todavía. Porque a mí me cuesta mucho comerme estos. Estos son mis venas favoritas. Tienen mucho pan. A mí no me gusta el pan. Yo sé que les voy a caer mal a un montón de gente porque ya me quejé demasiado. Pero yo no como pan y esto es como bastante panoso. Otra cosa es que al menos yo no estoy acostumbrado a que en una especie de pan haya algo salado por dentro. Entonces a veces eso me confunde un poquito. Me desconfigura. Yo tampoco soy fan de las harinas en general. En el anterior tenía como miedo de que iba a tener un sabor a harina, pero a veces había, no sé, como a pasta o algo así. Ahora este sí lo siento como pan. A mí no me gusta el pan. Ok. Es muy buena combinación, creo. Pero, por ejemplo, algo aquí que no mucho me gusta es cuando algo es muy, muy seco. Creo que la humedad que le da, ya me puse como un experto en comida. Pero creo que la humedad que le da la papa, el puré, creo que es lo que está adentro, es una muy buena combinación, en mi opinión. Gracias. Yo soy fan del puré, de hecho. Pero no del pan. Ajá, del pan no mucho, entonces siento extraño, pero sí me lo comería con mucha hambre. ¿Sus puntos? Tengo miedo. Me hizo querer el pan un poquito más, creo yo. Entonces, por haberme encariñado un poquito con el pan, creo que le doy un 8. Yo sí no sé qué decir. Es que sí me gustó, me lo como, pero le voy a dar un 6, porque no sé. Yo le voy a dar un 5, creo que ya lo esperábamos. ¿Por qué no 3? Pues, no sé, a mí me gusta el puré de papa también, entonces creo que esa es una ventaja. Ahora vamos a probar algunas ensaladas. Una va a ser ensalada rusa, verdadera. Y una va a ser muy rara para ustedes. Eso estoy esperando, las cosas raras. Por lo pronto vamos muy bien. Entonces aquí les traigo dos ensaladas. Vamos a empezar con la ensalada rusa, porque es la más conocida, creo. Tiene más cosas que las ensaladas rusas de aquí. Esta ensalada la hacemos para la Navidad, para el Año Nuevo. Y también en Ucrania usamos mucha mayonesa, así que lo pueden ver. ¿Qué tipo de embutidos que tiene? Este es solo salchicha de pavo, porque es la más parecida a la salchicha que tenemos en Ucrania. Nuestra salchicha se llama algo como salchicha hervida. La diferencia que yo siento es el embutido. Casi creo que aquí, al menos las que he probado, no tienen embutidos. Y si me buscaron por mi sinceridad, estoy intentando buscarle algo malo, no tiene nada malo. Está muy rico. Está bastante bueno. Es extraño porque no tiene la arveja china que le pone mi mamá. A las que a uno no le gustan, creo. Entonces ya me acostumbré a ver en la ensalada rusa las bolitas verdes de... Sí, de hecho muchas personas también anaden las arvejas, pero a mí no me gustan. No. A mí me gustan. Me parece rica. Y ahora lo más raro, creo que hoy, es la ensalada que se llama Mimosa. Tiene capas y pues no les voy a decir que tiene. Tienen que ver ustedes mismos. Parece una milhoja. Tres hojas, ¿no? Vamos a ver si tiene. Es que yo ya sé qué esperar, entonces no me sorprendo tanto. Eso nunca lo había probado. Pero me gusta porque me gusta el pescado. Atún creo que es. Atún. Para empezar, no soy fan del huevo duro, de la yema tampoco. No soy fan. Del pescado o el atún tampoco. Creo que dos cosas que acaban de colisionar ahí. Creo que este es el primero que no me gusta. Yo necesito unas de mis tostaditas. Esta me gusta más que la ensalada rusa. Como tostaditas así. Sí, yo tenía miedo de decirlo, pero sí me gustó más esta. No la había probado. Pero sí, me gusta mucho la ensalada rusa. Pero lo fuerte de la combinación. A mí me gusta mucho la yema. Y me gusta mucho el atún. Y las papas. Entonces está como que... Es un sueño. No lo esperamos. Y la cebolla es cruda. A mí me gusta. ¿Tiene cebolla? Sí. Eso no lo había probado. No lo había notado. No me había dado cuenta. Cuatro, cuartos, correcto. Para mí le diste a los cuatro puntos cardinales. Sí, yo prefiero esta. Perdón, la ensalada rusa. Muy rica, pero esta. Me parece más rica. La primera impresión fue rara. No fui feliz, pero sí me gusta. Para mí la ensalada rusa, porque nunca había probado con embutido y me gusta. Creo que le doy... Y porque es la primera vez que pruebo la verdadera ensalada rusa, le voy a dar generosamente, le doy un nueve. Increíblemente. Gracias. ¿Cómo que es esto? Mimosa. Mimosa. Mimosa, esto. Ahora lo que es la mimosa. Que Dios la perdone. Le doy un... Para mí personalmente. No, no, no. No, está bien. Está bien. Le doy un 2.5 para mí. No, está bien. Lo esperaba. ¿Escucharon eso? Es el corazón de Ana. Confiéndose. No tengo la sensación de que sea ensalada rusa, porque es otro sabor el que me espero, el que tengo en mi paladar. Pero le doy un 8, me gustó. Este sí le vamos a dar un 9.9. Hola. A mí sí me gusta mucho la ensalada rusa, en general. Y pues a esta le doy un 8. Y a la mimosa, un 9. No lo esperaba. Quería cuestionar algo raro, porque creo que las otras comidas no son tan raras. Son un poco extrañas, sí, pero no raras. Así que no lo esperaba. Gracias. Ahora vamos a continuar con las cosas dulces de Ucrania. La primera cosa que vamos a probar se llama platzinda. Y es de calabaza. Entonces esto se llama platzinda. Es algo de mi niñez. Siempre la comí en la escuela. Vendamos. Ajá, buena idea. Está muy vendible. Es como tipo empanaditas así dulces. Ajá. Son cosas que las comemos aquí por separado, pero nunca hemos sido tan genios de ponerlo junto. Entonces, como decía anteriormente, a mí me fascina el pan cuando tiene, por ejemplo, mermelada adentro. O sea, que tenga una cosita que no lo haga sentir seco. Y esto es... Sabe increíble. Pero le voy a dar un 2. No, no tiene mucho. Porque ya, porque estás todavía enojado por... Por la salada. Sí fue un colapso ahí. Yo me lo podría terminar regularmente. No me... No soy también muy fan del pan, de los dulces en especial. Pero sí me gusta mucho la... El ayotito, las cositas así de... Calabazas. Calabazas, ajá. Sí, calabaza casi no se consume aquí. Este... Es difícil conseguir la calabaza en sí. Solo ayote. El que le decimos ayote. Y el chilacayote. El chilacayote no tiene sabor. Ya se lo terminó. Yo estoy guardando espacio, pero sí me gustó mucho. Estaba preocupado porque no como dulces. Pero me gustó porque está suave, incluso. Pero el pan es diferente, no es pan normal. Es como de... Como... Ojuelitas, no sé. Algo así. Como las ojuelas. Como las ojuelas. Y los puntos, que... Que... Híjoles. Yo no hablo. ¿A ti te gustó? Yo le doy... Yo también le doy un nueve. Gracias. Muy bueno. Yo le voy a dar un... Ocho. Esto con un... Chocolatito en antigua. Buenísimo. Y con crema agria. Ahí sí, tal vez no. Pero sí. Esto con un chocolatito en antigua sería perfecto. La última comida se llama blinchiki. O en ucraniano se llama mlinzi. Estos tienen jalea de fresa. Y de hecho, también pueden agregar un poco de... Sí. Crema agria. Ah, tal vez no. Gracias. No, pero tienen que probar con... O sea, se ven como los panqueques. Pero son preparados un poco diferentes. Los ingredientes son diferentes. Es que aquí, a veces, la gente tiene la costumbre de... De ponerles el nombre local de acá para que tenga más sentido. Como lo del caldo que decía mi hermana. Y aquí, pues, los panqueques, pero son diferentes. Esto tal vez con un poquito de... Atún. O con huevo duro. Y un poco de cebolla cocina. De hecho, los cocinamos también con todo eso, sí. Con huevo duro, con carne, con todo. Con... Sí. También con salmón. Con todo. Es que me cuesta hacerme la idea de cosas... Dulces. Dulces. Yo he probado con... ¿Cómo? Huevo duro y todo eso. Pero me ha costado mucho hacerme la idea de que es un panqueque. En mi mente es un panqueque con huevo duro. Entonces, como que no encaja en mi mente. Mi propuesta es... Quiero la segunda parte... Con cosas más raras. Yo estaba psicológicamente preparado... Para, no sé... Para que no te gustaran. Ajá, para que no me gustaran, pero sí me gustaran. Entonces, quiero la segunda parte con lo más complicado. Vamos a juntar 3.000 likes y vamos a hacer la parte 2. Así que... Entonces, ¿qué? Con la crema agria. Tiene más... ¿Me sentí? Ponch. Sí, como que la crema agria es un ingrediente mágico. La única cosa que no cociné... Yo... La crema agria... Es un ingrediente mágico hoy. Pero casi nadie lo usa aquí, entonces es como que... Es difícil de conseguir. Y ya no. Ya no, viejo. Ya no, viejo. Ya no, viejo. Ya no, viejo. Pero bueno, ¿qué onda lo voy a poner? Sí, lo voy a poner. La única cosa que yo no cociné es un ingrediente mágico hoy. Volvieron a escuchar eso. Fue la ruptura de esto. Si hubiera tenido algo salado adentro, tal vez... ¿Te hubiera gustado más? No. A mí tampoco. Me hubiera traumado un poquito. Pero sí, me gustó con dulce. Con la jalea. Jalea también, no cociné yo. La jalea, buenísimo. Ucranianos son genios para la jalea y para la crema. Para la crema agria. Entonces, ya probamos todas las cosas. Me gustó mucho. Hay combinaciones que me gustaron mucho. Hay comida que probé hoy que no creí probarla junta. Y que creo que es bien interesante. Y que al probarla más veces siento que me gustaría mucho. Me siento que me ilusionaría mucho ir a Ucrania. Yo estaba un poquito asustado. Porque, bueno, mi hermano me contó las diferencias. Pero creo que sí podría sobrevivir en Ucrania. Y eso me hace sentir muy contento. Yo me sorprendí mucho con los sabores. Las combinaciones de sabores. Yo soy de un paladar bastante básico. Muy rústico. Entonces, esas combinaciones de sabores son como muy extrañas para mí. Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido ponerle crema al... ¿Bush? Bush, ajá. Nunca se me hubiera ocurrido. Pero es muy importante, muy necesario. Creo que acercando de pollo le vamos a agregar. Vamos a probarlo. Lo que nosotros hacemos prácticamente con el maíz. De alguna manera ustedes utilizan más de bien. La harina me pareció rico. Algunas cosas un tanto extrañas, la verdad. Bastante. Que sí son sabores muy fuera de mi imaginación. Está muy rico. La verdad que sí. Creo que sí podría. Comparto mucho lo que dice mi hermana. Porque nosotros comemos mucho maíz. Entonces, y aparte de eso. Porque aquí la gente le gusta el maíz. Y también le gusta la harina. Pero yo desgraciadamente no soy fan de la harina. Entonces, es como que me golpearan con un montón de harina. Y me cuesta mucho encontrarle el sabor. Pero a pesar de eso, me gustó la mayoría. Todo me gustó. No sé. Creo que recomiendo mucho la comida ucraniana. Y pues, como dice mi hermano. Creo que aquí en Guatemala nos falta explorar un poco más. Tener un poco más de creatividad en ese sentido. Con las harinas. Y pues, con esos ingredientes que se usaron hoy. Entonces, aquí estamos, okrechileros. Y ya guatemaltecos probaron comida ucraniana. Y la aprobaron. Así que si quieren la parte 2 con las comidas más raras. Denle su like, por favor. Aquí abajo. Vamos a juntar 3.000 likes. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Para no perderse mi contenido. Suscríbanse a mi canal aquí. Y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí. Aquí está mi video anterior. Y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Analia Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока. Ovidимся.